Música 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 Gastón Cirino ahora habilidoso como es, media vuelta a la pinta, mira el arco le va a pegar, le pegó GOOOOOOOL Música 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 Muy bien, la pelota se sumida, lo fue con Maywa Buena jugada Y es el gol de Cirino, atención, gasto Gol 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 Maywa con Gutiérrez Otra vez con Maywa Va Maywa, profundo, atención para Cirino Trae peligro a la jugada, viene Cirino Hace la maga y le va a pegar Cirino, remató, golazo Gol Bolívar Decíamos que traía peligro La jugada, buena habitación De Leandro Maywa para Gastón Gastón, Gastón, que se mete en el área Carle, ya va a pegar Leo Se viene trae el partido de Bolívar 10 minutos redondo, señoras y señores Para Cirino, golazo Goal El gol del partido, señoras y señores, en 10 minutos, Justo y Vieno no lo marcaban al Uruguay, le pega como viene la pelota y manda adentro, ese balón está ganando. Ahí está Arce, para el centro de Juan Carlos, no se lo tacho para Fierro, está dedicado y está el gol. ¡Gol! Voy a ir con Cirino, a ver Uruguayo, viene al centro de Cirino, corre el árbol. ¡Gol! ¡Gol! La casamata, en el campo, va a ir a Cirino, llega al área, peligroso el Uruguay, como siempre, la media vuelta, Vividoso le pegó, ¡Gol! Llega al área, peligroso el Uruguay, como siempre, la media vuelta, Vividoso le pegó. Jorge Flores, empujado y a Julio, al centro, arriba, teniendo el rebote, le quedó Cirino, para arrematar su lleno corazón. ¡Gol! Y sobre todo, la definición correcta. Rivera está pidiendo, Riquelme también, no vio ninguno, el hombre que tenía la pelota, y ahora lo hace en el área, ¡Fierro! En la mitad de la cancha, abre muy bien. Para la trepada de Gaspón, Cirino, vendrá el centro, la pelota para el jugador, ¡Fierro! ¡Gol! ¡Gol! Fierro, buena intervención de Juan Eduardo, la pelota para Cirino, se mete en el área, a ver el Uruguayo, el pelotazo. Y nuevamente, Pedro Galindo, como toda la noche, seguro el arquero de... Escapó Cirino, buena acción con Riquelme, se viene Cirino. La marca de Eduardo Centeno, vendrá el centro, atención, el gol de Fierro, atención. Llegaba Riquelme, la paró, atención, es el remate de Arce. Muy bien por el sector de la izquierda, mucho por donde estaba el Leonel Morales. Balón que va a recoger, señoras y señores, la cadena para el tercero, Cirino. Y una respuesta al portero, se viene, puso a correr a Cirino, que pelota que metió el portero, atención, se viene Gastón. Va a encarar, se viene Cirino, uno en el camino, mete el balón, atención para Rony Fernández, la tele Fernández. Se la lleva Rony, va el portero, inteligente porque dejó para Fierro, se va Fierro, se deja el balón para Cirino. Tendrá la chance del cuarto Bolívar, está Rony Fernández, el remate de Cirino. Le está pidiendo Rony por el otro lado. Rodríguez. Cirino. ¡Cirino! Es el ciclo sensacional, rebote, y después lo pierde Edemiro. Con Cirino, se viene el uruguayo. Le pica a Demir Rodríguez, el pelotazo a las espaldas y se viene el gol de Demir. ¡Atención, Demir! ¡Gol! Caño de Cirino. Se viene Cirino, viene el uruguayo para Rony, el gol de Rony. Y no la pudo controlar el chileno. Era el tercero de Bolívar. Habíamos dicho que era la primera vez que no me hiciera con tanta gente. Rodríguez, profundizaba, el de atrás. Más que no pudo. Y la recuperación y va a la corta punta para Gastón Cirino. Cirino que avanza, levanta la mirada, pero afina, ojo, a esta donde le pega el riba. El uruguayo. Izquierdo con la llegada de Matraca Gutiérrez, que se lanzó al ataque. Mandando un buen centro, pero no tuvo destino. ¡Viene Cirino, arrebató! Argentino, la recupera a Bolívar y sale rápido. El pelotazo para Gastón Cirino. Llegará antes que Peroso. El centro y el gol de Rony. No, de Pierro. Y otra vez que se desprende. Lo encarará. A Sánchez Cabdevila. Pasa Cirino. Lo marca Sánchez Cabdevila. Sigue Cirino. Viene el centro. La pelota que pasa a Rony Fernández. No, puro. Viene Gastón. A ver qué va a hacer el uruguayo. Escapa la marca. Atención. Se metió en el área. Es el primero de Bolívar. El centro atrás. Y Justiñano. Darle dirección a ese balón. Empieza. Tocó para Rodríguez. El pásalo profundo. Llegará Cirino. Esperando. Se perfila. Se acomoda. Con derecha mete el centro. Aquí cambió el sector de nuevo. El cabezazo de Rony Fernández. A Brockelado. Sigue Justiñano. Sigue Justiñano. Tocando con Cirino. Rastavilla. Se recupera. Viene el centro. La tensión por atrás. Riquelme. Más de palo. Y afuera se confía. Mal de Bordes Colima. La retoma Cirino. Al ataque Bolívar. Por aquí, por allá. Arranca mete el centro. Perfila. Llegará el cabezazo. A la portería. El invento fue de... Sí. A ver Gastón. Ahí tiene revancha. A ver si encala para adelante. Se viene Cirino. Buena jugada. No podía aguantar la Ferreira. Enrique Flores. Se viene Quique. Inachándose al medio. Jugando con Cirino. A ver qué pasa en esta. Lo hace pasar de largo muy bien al defensor. Se viene Bolívar. Atención. Caerá al centro sobre el área. Atención. Está Riquelme. El centro pasado. Instante de partido. Primer minuto. Por ahora 0-0. Este es Cirino. La típica. El enganche. El toque. Parar. Y el plantel de Blumen que se va con todo para buscar el segundo. Van Tome. Pizando a tener y a parecer las deficiencias y errores. Esa es la última línea. Se viene la tensión. Justiniano. Pizando el área grande. Va Justiniano. Con Cirino. Escapa bien. La marca de dos. Se viene. El uruguayo. Juegue para Riquelme. Juegue para Riquelme. La pelota para Riquelme. No estuvo bien. Muy bien pelado. Atención. 0-0. Por ahora se pone segundo en el torneo. Y el gol no está aquí. Cuidado el migratorio. Atención. Viene Cirino. Se junta con Riquelme. La deja pasar muy bien. El segundo. El pelado. Atención. Riquelme. Piñones. Piz. Ver Conejo. Cambio de frente. Para la aparición. El actor de Cirino. Controla bien. Esa rúa. Pasa por detrás. Rivera. Para él es el balón. Viene el ciclo por el área. Abriendo para el seco. Derecho con Gastón Cirino. Le pasó Rivera. Miras al área. Sigue Gastón. Encarando hacia el medio. Jugando entre líneas. Se viene Bolívar con Justiniano. Nuevamente con Rivera. 1-0. Resultado. A ver si es. Ahora se tiene un enfoque. De acuerdo con Cirino. William Cirino. Arriba entre los años. No. 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 No.